Yo espero que haya larga vida para el COGAS y desde luego una administración socialista al frente de la Moncloa luchará por que el COGAS siga teniendo su importancia. Porque creo además que en Portollano, que ha habido mucha potencia industrial a lo largo de estos últimos años, tiene que volver a ser ese faro industrial de una tierra como es la de Castilla-La Mancha.